7. Todos querían ver esto. Hace unos días, para Semana Santa, la familia real viajó hacia Chinchón para celebrar la festividad, pero lo que sorprendió a todos fue la presencia de las dos hijas de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes demostraron el fuerte vínculo que las une y el cariño que se tienen. Debe ser difícil para ellas tener que separarse todo el tiempo. La primogénita del monarca es dos años más grande que la infanta Sofía. No es tanto, por lo que mantienen una hermosa relación y se muestran muy unidas. Aunque lo que llamó la atención en este viaje fue el tierno gesto entre la princesa Leonor y la Benjamina del rey Felipe y la reina Leticia. Iban tomadas de la mano por la calle. La primogénita del rey Felipe lució un tapado gris y negro, y lo combinó con un pantalón blanco. Una camisa oscura y unos mocasines a tono. Toda una It Girl la princesa Leonor. Mientras que la infanta Sofía cautivó a todos por su cazadora de cuero, la cual la intercaló con una remera a rayas, una parte de abajo de color bruno y unas zapatillas simples, pero no menos fashion. Mientras que la infanta Sofía cautivó a todos por su cazadora de cuero, la cual la infanta Sofía cautivó a todos por su cazadora de cuero, la cual la infanta Sofía cautivó a todos por su cazadora de cuero. Mientras que la infanta Sofía cautivó a todos por su cazadora de cuero, la cual la infanta Sofía cautivó a todos por su cazadora de cuero.